El Mundo de Linda Hola bienvenidos al Mundo de Linda El día de hoy les traigo un delicioso salmón empapelado con vegetales y lo mejor de todo sin horno En una hoja de papel aluminio vamos a poner rodajas de naranja o limón, lo que ustedes gusten Le vamos a espolvorear un poquito de cebolla cabezona Luego ponemos nuestro trozo de salmón, le ponemos ajo y sal al gusto Una vez le vamos a poner otro poquito de cebollita cambray, un poquito de pimienta y un poquito de perejil Si ustedes gustan le pueden poner más especies, yo le voy a poner un poquito de un chorrito de jugo de limón Le voy a poner los vegetales que ustedes gustan, esos son vegetales congelados Si fueran frescos tendrían que ponerlos a cocer un poco Porque como esto es sin horno es mucho más rápido y no alcanzaría a cocinarse Lo vamos a cerrar como un tamalito y listo Vamos a proceder a ponerlo en una sartén que ya previamente está caliente Lo vamos a poner por una cara, por la otra, más o menos lo vamos a cocer entre 7 u 8 minutos Lo giramos y listo Así quedaría nuestro plato ya terminado Lo pueden acompañar con un delicioso puré de papa, una porción de arroz Y quedaría delicioso este plato Y lo mejor de todo, sin horno